Dos instituciones de las cuatro que teníamos ahí, la primaria y la telesecundaria no tiene problemas, está prestando el servicio educativo de manera regular y es educación inicial donde nos quemaron ahí dos aulas y en el caso del CECITED que nos quemaron tres aulas también. La intención del gobierno del estado es restituir el servicio educativo cuanto antes, porque no dejan de ser casi poquito más de 80 alumnos los que se quedaron entre los dos subsistemas y nosotros lo que queremos es rápidamente reorganizarnos y permitir la prestación del servicio. ¿De qué depende? De que haya condiciones de seguridad para que puedan volver los maestros y una reunión como esta seguramente nos va a repercutir en recursos extraordinarios para poder reponer las aulas y rápidamente volver a la manera regular de trabajar. De hecho, desde la semana pasada el gobernador envió a sus corporaciones en una avanzada para restituir las condiciones de seguridad y este lunes muy temprano a las seis de la mañana fue todo un equipo de trabajo entre los que estuvo la Secretaría de Educación con la finalidad de ver los daños y de regularizar la prestación del servicio. Estamos ahorita en la valoración, si ustedes se fijan, la gente fue, regresa, algunos de ellos regresan este fin de semana y se están haciendo un planteamiento de carácter global en cuanto a los daños de las casas, entre ellos los de las escuelas y lo demás que se pueda presentar. Nosotros no tenemos en este momento una valoración específica de la cantidad de recursos, pero sí lo estamos haciendo como gobierno del estado. Gracias.